Música Gracias te damos Señor por enviando tu luz y a un hombre con amor que se llama San Díaz vino a Manuel y dijo que se iba a hacer y enseguida puso fecha y como ustedes pueden ver ya la capilla está ahí Para nosotros es un gran privilegio poder con esta herramienta que es el presupuesto participativo de la ley 179-07 poder traer esas soluciones que hoy ustedes están disfrutando que esta es una obra que no es de la alcaldía es una obra del sacrificio íntegro de esta comunidad que buscando sentado a sentado se sacrificaron unificaron esfuerzos, buscaron a la persona caritativa que dejó los terrenos, buscaron a otras personas para que hicieran otros donativos, hicieron actividades, hicieron rifas buscaron a donde no había o que creían en que este terreno Dios lo había separado para construir una capilla y que capilla tenemos hoy gracias a Dios para mí es un gran honor que Dios me haya tomado de instrumento para yo cumplir este sueño de la comunidad y les digo a ustedes, les digo a ustedes esta es la primera piedra pero nosotros tenemos un compromiso que termina justamente cuando termine el último día de nuestra administración muchas gracias y que Dios me haya tomado y que Dios me haya tomado